primera jornada del mes de febrero última de la semana y muy interesante lo que está ocurriendo las bolsas y particularmente en el ibex 35 ahora mismo el selectivo español cotiza en mínimos de la sesión se deja un 1% y está justo en ese soporte que tiene en los 8.900 puntos concretamente en 8.965 puntos parece que podría mantener este soporte en cierre semanal pero vamos a ver qué es ocurre y vamos a ver hasta qué punto se deteriora su aspecto desde el punto de vista técnico dicen los analistas de bolsa manía que esta corrección aún siendo negativa tiene un punto positivo y sería que el haber registrado unos retrocesos más fuertes el caer hasta soportes aumentarían la inercia la fuerza para que el ibex pueda rebotar e intentar atacar esos 9.260 puntos vamos a ver es una visión optimista sobre todo vamos a ver lo que hace santander porque señalan nuestros expertos que si santander no acompaña difícilmente podrá rebotar el ibex 35 de momento hoy lo están haciendo mal prácticamente todos los bancos o todos los bancos cotizados dentro del selectivo español destacamos en primer lugar el durísimo castigo que están viviendo en bolsa caixa bank y sabadell tras publicar sus resultados caixa bank ha comunicado una mejora del 18% en el beneficio de 2018 pero dicen los analistas que sus resultados han decepcionado en el cuarto trimestre en el caso de banco sabadell su beneficio ha caído un 54,2% en 2018 debido a tsb y los expertos siguen preocupados por la evolución de su filial británica y también por el impacto del brexit en la entidad de hecho sabadell con caídas del 10% ha marcado hoy nuevos mínimos históricos los descensos en caixa bank y en sabadell están arrastrando a todas las entidades financieras de hay que el rebote en el ibex 35 vaya a ser difícil porque de momento santander no acompaña está cayendo un 2% también están cayendo con fuerza bank inter o por ejemplo bank ya y descensos también en bva que ha aguantado bastante bien el tipo a lo largo de la mañana ha publicado sus resultados con una mejora del beneficio en 2018 del 51,3% ha aguantado el tipo como les decíamos pero que ahora se gira y cotiza en negativo por lo tanto los bancos que son claramente protagonistas y en cuanto a lo que viene al otro lado del atlántico a estas horas los futuros cotizan con movimientos moderados signo mixtos hoy estaremos pendientes de ese informe de empleo en eeuu interesante este dato que se conocerá a las dos y media y que les daremos puntualmente en bolsamanía han jugando a las dos y todas las dos en salas y ya está llegando a las dos y Estas horas sonrisa 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 Gracias.